¿Sabías que mantener un nivel óptimo de masa muscular puede ayudarte a protegerte contra el desarrollo de la diabetes tipo 2? Sí, así como lo lees. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero hoy descubriremos cómo fortalecer nuestros músculos puede desempeñar un papel crucial en la prevención y el control de esta condición. La importancia de la masa muscular en la diabetes Ahora, ¿cómo se relaciona la masa muscular con la diabetes tipo 2? La respuesta radica en la forma en que nuestros músculos utilizan la glucosa. Cuando realizamos actividad física, nuestros músculos requieren energía para funcionar adecuadamente, y esta energía proviene de la glucosa en nuestra sangre. Sin embargo, si tenemos una cantidad excesiva de glucosa en la sangre y nuestros músculos no están en buena forma, pueden tener dificultades para absorber y utilizar esta glucosa. Aquí es donde entra en juego la masa muscular. Cuanto más desarrollados estén nuestros músculos, mayor será su capacidad para captar y utilizar la glucosa del torrente sanguíneo, lo que ayuda a mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. Como resultado, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 disminuye significativamente en comparación con aquellos que tienen una masa muscular más baja. Beneficios de la masa muscular para prevenir la diabetes Ahora que hemos comprendido cómo la masa muscular puede influir en la prevención de la diabetes, profundicemos en algunos de los beneficios más destacados de tener músculos bien desarrollados en el cuerpo. Primero, sensibilidad a la insulina mejorada para prevenir la diabetes. Una de las principales ventajas de tener masa muscular es que mejora la sensibilidad a la insulina. La sensibilidad a la insulina se refiere a la capacidad de nuestras células para responder de manera efectiva a la insulina y permitir que la glucosa ingrese en las células. Cuando somos más sensibles a la insulina, nuestros músculos pueden utilizar la glucosa de manera más eficiente, lo que reduce el riesgo de que se acumule en la sangre y provoque diabetes tipo 2. Segundo, control de peso y grasa corporal. El papel de la masa muscular. La masa muscular también juega un papel clave en el control del peso y la grasa corporal. Cuando tenemos más músculos, nuestro metabolismo tiende a ser más activo, lo que significa que quemamos más calorías incluso en reposo. Esto ayuda a mantener un peso corporal saludable y a reducir la acumulación de grasa, lo que a su vez disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ya que el exceso de grasa puede afectar la sensibilidad a la insulina. Tercero, almacenamiento de glucógeno, clave para estabilizar los niveles de azúcar. El glucógeno es la forma en que nuestro cuerpo almacena glucosa en los músculos y el hígado para su uso posterior. Los músculos bien desarrollados tienen una mayor capacidad para almacenar glucógeno, lo que ayuda a mantener niveles de azúcar en sangre más estables. Cuando consumimos alimentos ricos en carbohidratos, como frutas, granos enteros y verduras, nuestros músculos pueden almacenar el exceso de glucosa como glucógeno, lo que reduce las posibilidades de tener niveles altos de azúcar en sangre.